Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Pruebo Keto. Hoy os traigo unos bollitos así como de leche, súper bonitos y la verdad es que de sabor muy correctos. Nosotros los utilizamos para desayunar. Si os gusta la receta, acordaos por favor de darle un like y suscribiros a mi canal para nuevas recetas semanales y sobre todo quedaos hasta el final para tips y feedback para que os quede incluso mejor que a mí. ¡Acción! 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 ¡Aco! ¡A chape много! ¡Acon! ¡Aoy! ¡Aaxaca! ¡Ajapeito! ¡Abrahim! ¡Arabe именно! ¡Ada con! ¡Aquina! de KetoSers, que ya sabéis que soy muy fan, y me moría de ganas de probarla. Estoy al corriente de que tiene gluten, que el gluten no es lo más saludable, que en keto intentamos evitar todo lo que lleve gluten. Cierto, por lo tanto, esta receta no sería apta para celíacos, obviamente, ¿de acuerdo? Pero la gente que le siente bien el gluten no debería, porque, tener mucho problema al respecto. Tampoco hay que abusar, es lo de siempre. Con moderación se pueden comer muchas cosas, ¿vale? Entonces, yo le he hecho un pequeño cambio, este cambio ha sido el añadirle piezas de chocolate dentro, para que me recordara un poquito a algo tipo bollicao, pero no se lo he puesto a todos porque digo, no me quiero arriesgar a que después no esté bueno. Así que, vamos a probar, porque se supone que esto se tiene que romper así como solo solo, como veis, ¿no? Pero ya os contaré cositas. A ver, todavía está caliente. Yo no sé esperarme a que las cosas se enfríen, como ya sabéis. Así que, mirad. O sea, la miga es espectacular. Para que veáis, ahí estaba el chocolate. Y digo, estaba porque se hayáis hecho. Como muchos de mis experimentos, a veces pasan estas cosas. Vale. ¿Qué os voy a contar? Sabe a pan. Es muy pan. No se nota el herititor. Para nada, no es dulce. Chocolate. No le pondría, por ejemplo, el chocolate blanco. No se lo pondría así como en onza. Utilizaría la proteína aquella que os he enseñado algunas veces. ¿Por qué? Porque es una pasta y aguanta mejor la calor. ¿Vale? Esto se ha desecho completamente y no se nota. Cosas. Creo que he seguido bastante la receta. Lo único que a mí me ha fallado un poco ha sido el tema de que doblarán en tamaño. Y os voy a contar por qué. Hoy hace un día precioso. No tiene nada que ver. Sí que tiene que ver. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estaba haciendo esto he abierto la ventana y había un poco de corriente de aire. Y mientras estaba dándole forma a las bolitas las más chiquitinas se me han quedado frías. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya no han crecido. Sin embargo, si os fijáis, estas sí que han crecido, estas más grandes y las pequeñitas de las esquinas no tanto. ¿Vale? Eso es porque han cogido frío. Intentad que cuando estéis trabajando esta masa la trabajéis rápido y la ponéis. ¿Vale? No os perdáis como me he perdido yo. ¿Vale? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? El tema del amasado. No me he matado demasiado. O sea, yo no sé amasar. No se podía amasar en mi vida. Entonces, le he dado un meneo, dos o tres minutos de amasado y ya está. Eso es importante, ¿vale? Para el gluten. Veréis que es una masa que la verdad llega a un punto en el que cuando vais a hacer las bolas como que no se engancha bien. O sea, le intentéis dar la forma bonita y la forma hace lo que a él le da la gana. Cierto. Es así como funciona. ¿Qué más cosas? No me sabe a coco. Lleva harina de coco pero no me sabe a coco. A pan, lo que os decía, ¿sabe a pan? Sí, sabe a... ¿Notas el sabor aglutinado del gluten? Tiene mucho sabor a gluten, ¿vale? Ya las que lo probéis lo notaréis. ¿Malo no está? ¿Malo no está? Una recomendación fácil. Yo estos bollitos los abriría por la mitad, los untaría con lo que me diera la gana y me lo comería. Así, así de sencillo, ¿vale? ¿Es un pan válido? Sí. Es un pan con gluten. A la gente que no le siente bien, ya sabéis lo que os he comentado, no lo probéis. Sencillo como esto. ¿Que si lo haría muchísimas más veces? Pues tampoco. Tampoco creo que me matará demasiado a hacerlo y si lo hiciera lo haría sin chocolate dentro y simplemente lo cortaría por el centro, lo untaría de lo que yo quisiera y ya está porque creo que es mejor solución. En el horno se deshace el chocolate y el chocolate blanco desaparece. A mí me gusta mucho el chocolate blanco y si desaparece pues no tiene ninguna gracia. También a lo mejor si hubiera cogido una onza más gorda en vez de esas tan finitas de torras sino una tipo postres sin azúcar, una de más de estas que son así más gorditas. Entonces es posible que sí hubiera funcionado pero con estas onzas tan delgaditas no. ¿Qué más os puedo decir? Nada, ha estado el tiempo que tocaba a los... Eran entre 35-40 minutos en el horno yo a los 20 lo he tapado con un papel de plata porque se me estaba empezando a chicharrar demasiado como veis está parroncito entonces lo he tapado con un papel de plata y ya directamente lo he dejado un ratito más y cuando ha acabado el tiempo lo he sacado. Creo que ya os he dicho todo sin nada más que añadir lo de siempre cuidaos sed felices y hasta pronto.